Programas informativos hay muchos, pero un programa real, serio, sin compromiso con los poderosos, hay uno, entre claro y oscuro con Duguesilín Santana, véalo para que se entere de la verdad, entre claro y oscuro con Duguesilín Santana. Daniel, dale a grabar. Señores, vamos ahora a entrar a conocer la realidad del tema de Jean Alain Rodríguez. ¿Quién es Jean Alain Rodríguez? Jean Alain Rodríguez, abogado, amigo del ex presidente de la República de Danilo Medina Sánchez, ex procurador general de la República y miembro del comité político y del comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Jean Alain Rodríguez llegó al cargo de procurador general de la República en el gobierno del PLD, en el gobierno que encabezó Danilo Medina Sánchez. Este joven abogado, naturalmente, estuvo allí dirigiendo el ministerio público, él era la cabeza del ministerio público. Nunca Jean Alain Rodríguez pensó que sus días, que su final en la Procuraduría General de la República, estaban contados porque iba a experimentar una de las cárceles que él mismo, óiganlo bien, que él mismo ordenó remodelar. Esa cárcel de Najayo, donde Jean Alain cayó preso, y está allí, señores, Jean Alain Rodríguez cayó preso, está en la cárcel pública de Najayo, allí se dice que Jean Alain ha sido maltratado. Los abogados de Jean Alain han explicado varias situaciones, como la de que no le dejan ver a su defendido, que no les permiten hablar con el ex procurador, es decir, con su defendido Jean Alain, quien ha pasado de ser procurador general de la República a estar preso en la República, óiganlo bien. Y el trato, según los abogados y la esposa de Jean Alain, que le han dado al ex procurador, ha sido inhumano, óiganlo bien, el trato que le han dado allí en la cárcel de Najayo. Y nosotros preguntamos, él era el procurador en el gobierno de Danilo Medina. Ahora, nosotros preguntamos, y usted, no tiene que ver nada con lo que se le está implicando, porque justamente, si usted no tiene responsabilidad, entonces que lo pongan en libertad, no hay problema. Dejen que ese hombre vaya a su casa, porque según todo el mamotreto que han armado los abogados, él no tiene problema, él no sabe de eso. Si él no tiene problema, déjenlo que vaya a su casa. Al parecer, en Navidad, Jean Alain Rodríguez pensaba que iba a comerse el lechón asado, las uvas, las peras y hasta el moro de Guandule, que así no fue. Lo dejaron preso en Najayo. Ahora, en plena Semana Santa, Jean Alain pensaba, como no lo pusieron en libertad en Navidad, que ahora, en la Semana Santa, las habichuelas con dulce podían esperarle en su casa. Tampoco fue así, señores. Pero todo esto, Jean Alain debe agradecérselo a Danilo Medina Sánchez, al expresidente de la República, porque al final, Jean Alain, siendo uno de los hombres principales, de principal confianza de Danilo Medina, siendo uno de los hombres cabeza en el ministerio público, siendo uno de los hombres que encabezó la Procuraduría General de la República, al final, Jean Alain cayó preso. Las investigaciones han llevado, han conllevado, eso se llama el operativo Medusa, han llevado a Jean Alain a estar tras las rejas en la cárcel de Najayo. El ministerio público, el ministerio público, la Procuraduría actual de la República, han mantenido a Jean Alain allí. Dice doña Miriam, la procuradora actual, la misma, óiganme bien, que en la reunión de la magistratura, Jean Alain agarró una hoja en blanco, una supuesta carta, y cuestionó a la magistrada, doña Miriam Germán Brito. Doña Miriam, que no quiere verse envuelta en nada, y a quien yo considero una mujer seria, de mucho respeto, por los años que tiene en el tren judicial, pero desde ya, el presidente ha dado luz verde para decir que no quiere problemas con la justicia, que la justicia debe ser independiente, y ha sortado la justicia para que sea totalmente independiente. Eso es Luis Abinader. En cuanto a la doctora Miriam Germán, en aquella carta, que él, ahí estaba el presidente de la República, en ese momento, Danilo Medina, ahí estaban otros funcionarios judiciales, cuando la doctora Miriam Germán fue cuestionada, óiganlo bien, cuestionan a la doctora Miriam Germán, incluso le mencionan ahí, referente a esa carta, donde ella tiene, ella comienza a expresar, de que su hijo tiene una herencia que le dejó su padre, y comienza a explicar una serie de acciones, que en esa comunicación, óiganlo bien, Jan Alain, procurador actual en ese momento, quiso dejarla ahí, tirar esa cascarita, pero la doctora Miriam Germán Brito, le preguntó a Jan Alain Rodríguez, ¿Quién firma eso? Ustedes lo van a oír, porque yo tengo el video, ¿Quién firma eso? Y Jan Alain dijo, no magistrada, es una carta anónima. La palabra anónima fue utilizada por Jan Alain, y justamente, óiganlo bien, la doctora Miriam Germán, que no es ni tonta ni perezosa, dijo, ¿Cómo? Una carta de esa magnitud, responsabilizando y acusando y poniendo a una persona del estirpe de la doctora Germán y su familia en esas condiciones, y anónima. No puede ser, magistrado, no puede ser. Con todo esto, ella tuvo que explicar, pasar posiblemente el tipo de vergüenza, todo lo que pasó en la Procuraduría de la República, en la gestión de Danilo Medina. ¿Y a dónde está ahora Jan Alain? Jan Alain está en la cárcel, en la cárcel pública de Najayo. Desde allí, nosotros le preguntamos y le decimos, pero como él era el Procurador General de la República, si usted cree que usted no tiene problema, los abogados creen que no, que no hay problema, entonces que se lo lleven a su casa, porque no hay problema. Vayan a buscarlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Si no tiene problema, vayan a su casa, llévenlo. Sí, camina Jan, ven, ustedes lo sacan, ven, ¿dónde está la llave? Usted va y le abre, mire, usted coge esta llave, así está, y va y le abre. Jan, ven, camina. Ven, vámonos. Y le abren, y se lo llevan a su casa, porque si Jan Alain no tiene problemas, él es Procurador, ustedes se lo llevan. ¿Por qué no han despachado a Jan Alain? Esa sería la pregunta. Jan Alain sigue preso. Hay que ver para cuándo tiene audiencia, porque el país, la República espera repuesta. No es verdad que todo el que participó en acciones que violenten la ley, y con esto solamente un expediente puede probarlo, un expediente probatorio, puede mostrar, si él no tiene problema, la justicia deberá de responder y despacharlo. Si él tiene una situación, entonces la justicia, que se encargue de él. Mientras tanto, en lo que la bola va y viene, Jan Alain sigue preso. Volvemos ahora. Bendiciones. Programas informativos, hay muchos, pero un programa real, serio, sin compromiso con los poderosos, poderoso, hay uno. Entre claro y oscuro, con Duguesilín Santana. Daniel, dale a grabar. Gracias.